Enfrentito de mi casa vive una chica formal Pero nadie le hace caso por su modo de vestir Usa lentes, trenzas, largas y zapatos por seguir Además que tiene pecas, es güerita de por sí Como yo soy un rebelde y me encanta fastidiar Le dije el otro día que fuéramos a bailar Qué sorpresa me lleve al mirarle yo me ríe Pues de aquel pato con lentes salió en cine con caché Hey, 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 Pecosita Hey, 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 Pecosita Hey, 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 Pecosita Ven conmigo a bailar Hey, hey, hey Veinada a la Brigitte y silentes por supuesto Vestido bien entallado era el que llevaba puesto Desde entonces soy feliz, conmigo erita y pecosa Aunque parece lombriz, pues no parece otra cosa Hey, 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 pecocita Hey, 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 pecocita Hey, 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 pecocita Ven conmigo a bailar Como yo soy un rebelde y me encanta vacilar Le dije el otro día que fuéramos a bailar Qué sorpresa me lleve al mirarle yo me empié Pues de aquel pato con lentes salió un cine con caché Hey, 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 pecocita Hey, 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 pecocita Hey, 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 pecocita Ven conmigo a bailar